aloja chavales que tal estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato en clash royal vamos a ver si logramos este desafío del gigante furioso está claro que el contrincante también va a tener gigante así que creo que va a ser positivo el meterle rollo mini peca príncipe voy a meter el príncipe muchas gracias oscar compañerín siempre aquí no hay príncipe no lo he pasado aquí está el príncipe por esto que más que más que más vamos a meter esta pues por esto había pensado también en meter el príncipe el caballero oscuro por daño en área igual lo meto en vez del en vez del príncipe normal pero me lo voy a jugar lo que sí voy a quitar va a ser la furia yo creo que algo también que mate rápido algo de aire yo creo que puede ser bueno unos vampiritos para que así no me suba mucho y voy a cambiar este hechizo yo creo que por algo rollo flechas yo creo que sí o puedo poner una bolita de fuego también y luego algo más de aire en mago de hielo bueno vamos a probar con el mago de hielo no tengo que reconocer que no estoy muy inspirado en estos momentos para jugar esto pero me apetecía jugarlo ya quitarme lo de encima así que por eso una chocita a ver yo voy a salir con gigante directamente no estaba ahí atento del todo príncipe oscuro por el normal también no estaba pensando tío la de príncipe oscuro por el normal miren las flechitas me van a venir muy bien para todo esto zaskara trasca el mini peca tienen que lanzar algo para pararlo así que bastante bien vamos a ralentizar eso con el mago de hielo y vampiritos para ambas cosas yo creo que sí que voy a poner el príncipe oscuro por el príncipe normal puede ser buena buena idea a ver esto se me acaba de ir muchísimo no me gusta lo de la chocita vamos a dañarlo un poquito la choza y estoy aquí que no sé qué ha pasado del otro día que se me ha movido y no me moló una mierda a ver si hay joe macho voy a tener que parar todo esto así nada este muy mala partida muy mala partida bueno voy a dejar esto así no me voy a rayar ahora mismo porque he visto lo he visto un fake muy grande me ha liado muy parda eh por estar viendo lo de tal pero bueno no me ha salido bien la jugada eh necesito bastante daño en área vamos a hacer algún cambio vamos a quitar primero el príncipe normal por el oscuro vamos a hacer un pequeño cambio que creo que será más adecuado a ver príncipe normal donde está oscuro aquí vale la vamos a probar esto por esto el mago de hielo no me ha convencido tampoco y yo creo que puedo meter la valquiria por el mago de hielo se me queda un poco más caro de lo que me gustaría pero bueno vamos a ponerlo así yo creo que puede estar bastante bien a ver qué pasa valquiria vamos a salir con valquiria con dron chinguilingui también hay que tenerlo en cuenta alonso muchas gracias compañero vamos a tirar esto por aquí vamos a ir tirando estos dos me cago en la mar que justo no tengo las flechas tiro los vampiritos nada muy mal muy mal me tira la torre yo también se la tiro a él yo tengo algo más de vida que no tiene él la valquiria puede acabar con ese caballero y me haría un favor y el caballero oscuro va a llegar bueno esta parece que empezamos algo mejor que la anterior mil cien ochocientos seiscientos 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 bueno no me puedo quejar no me puedo quejar vale supongo que vendrá por la segunda torre vamos a tirar valquiria defensiva y si vemos que no tira nada pues tiro ya si vamos a ir a por todas ya directamente a ver como me lo defiende uff yo tiro los vampiritos que me van a ser suficientes y ya he hecho vale genial y maravilloso nos llevamos esta partidita vale estoy tratando de corregir eso pero no va bueno pues no pasa nada vale conseguimos los ciento cincuenta gigantes nobles que me van a aportar poco pero bueno ya lo tengo al máximo a ver uff pues no tengo que pena no tener va a tener gigante y montacuerco y peca tío pues vamos a tirar por el otro lado buena decisión la suya y ahí se me acaba de ir un poco el wifi no mola nada a ver que tira se entretienen ahí un poquito vale peca defendido la pena va a ser eso que me va a tocar sacrificar la valquiria para entretenerla llego a tiempo me está fallando el wifi lo estáis viendo me cago en la mar me está fallando el wifi tío ah pues si que es la entretube uff vale le meteré a la delante del gigante lo hace lo hace lo hace muy bien vamos allá mini peca defiende vale ochocientos me ha dejado la torre ese mini peca nada voy a tirar defensivo que se centre en eso y yo le mato con los vampiritos y vamos a acompañarlo el caballero oscuro golpea bueno al menos golpea no es gran cosa pero bueno el mini peca el peca no creo que lo tire en ningún momento hasta que no tenga claro que yo lo tiro vale voy con valquiria dos con condición bastante buena la idea la verdad tira el peca está furioso igual puede llegar gracias john no no llega no llega no llega nada gracias serrano por estar aquí por ese host joder tío tú tienes de todo o qué pasa muchas gracias michael por ese follow y ese like nada tío no soy capaz de defenderle el el montapuerco me va a tirar la torre como si nada a ver yo creo que la puedo tirar con la valquiria perfecto le dañamos bastante vamos a ir con esto y con esto me la juego ahí un poquito a ver a ver a ver a ver si ese mini peca me tira la torre y vaya nos llevamos las tres muy buena y viejo muchísimas gracias chicos por estar aquí bueno parece que no va mal 50 gigantes tiene gigante esqueleto gigante tal vale cofrecitos y esto bueno la verdad es que tampoco el emoticono va mucho con lo de gigante furioso pero podían haberlo pensado un poquito vamos a splitear no menos mal que no los he spliteado yo también pensé hacerlo del globo pero al final peca tío otro peca que me tirará por el otro lado para defender eso no tira nada una valquiria ahora a ver tengo que entretenerle no si vale 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 vamos a esto la valquiria si que se si que se mueve vale vale perfecto perfecto me ha salido muy bien muy barata la defensa porque he defendido 7 del peca con 4 de la valquiria y los 4 de la valquiria con 2 de los vampiritos así que me ha ido bastante bien vale no tienen el gigante al máximo muchas gracias Diana por ese follow y ese like no tienen el gigante al máximo sorprendente vamos a tirar esto para quitarnos a la oh la lanzafuegos no podía venir bien y así cumpliría la misión que tengo en verdad me venía muy bien a ver si tiro esto me va a defender con con valquiria y si tiro esto con peca y no tengo nada ahora más que esto no llegó vale perfecto la valquiria esa la defiendo así y que avanza un poquito más tiro el gigante se vuelve para atrás y listo tira el peca a ver yo creo que a hechizos este pega 108 y esto pega 84 no me llega no me llega tienen que ser dos flechas tengo que ciclar dos de flechitas a ver vamos a tirar esto por aquí mini peca y las flechitas están aquí que son muy rápidas tienen que tirar zap vale 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 muchas gracias herhole no llega él no llega no llega vale 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 y nos llevamos otra victoria choconubis el clan no lo conozco vale ya cogeremos las recompensas en otro momento vamos a donar aquí que así cumplo la misión no hay que desperdiciar que ya la tengo el máximo eh campeones definitivos joe michael eres la bomba tío yo la verdad es que tampoco juego mucho mucho ladder quizá debería jugarlo más quizá me va a poner el gigante vale defendemos ahí bastante bien vamos a tirar aquí eso estaba pensando yo que me iba a tirar unos esbirros o algo así vale salgo algo beneficiado beneficioso beneficiado no sé cómo decirlo algo bien me ha salido pero tampoco es una exageración vale el príncipe puede ser un problemilla bufi y el mago eléctrico también vale no lo voy a defender esa torre no la tengo muy dañada no la tengo dañada más bien me da un golpe así que ni tan mal vamos a tirar esto así zapis los zapis dicen que están muy bien en esta actualización vamos a tirar tronco por ciclar el el mazo un poco vale perfecto necesito estos que si no pues voy a tirarle a los zapis esto porque si no voy a acabar muy muerto me tira esto necesito las flechas me va ganando hola Sarue Saruelilla joder me ha costado y espero que pronto seas igual que yo joder tío ser igual que tú llevas mucho tiempo y no ser tan manco como yo a ver eso he defendido el zapis el zapis no me preocupa la bola de fuego no me ha molado nada vamos a ir tirando valquiria desde atrás defensiva que me esperaba yo algo así vamos a tirarle el caballero oscuro los murciélagos con esto los murciélagos tío ya podían haberse muerto a ver me da a mí que la pierdo eh porque no voy a ser capaz de defender esto y la pierdo lo pienso todo pero no llego tío no llego serrano un saludito Iván como a ti por supuesto compañero estás de cumpleaños aún encima pues por supuesto para ti siempre chavalote pero Mike usaste usaste ese tronco contra contra en este desafío mega caballero mago eléctrico eléctrico sin H por favor a ver me fastidia a ver a ver necesitaría meter mi gigante yo a ver mmm pero es súper pesado tío pero ahí el el gigante que donde lo dejas no he tocado no he tocado eh si estoy en Twitch y en Facebook al mismo tiempo por eso respondo a cosas que no tal joe macho no me está saliendo bien eh estoy tilteando vamos a tirar prefiero defender esto con la Valkiria que no me va a servir de nada tío estoy malgastando el Ixir eh no me está gustando eh que hago en la mar voy a tener que renovar a ver voy a ir ya por el otro lado esta ya me la tiene tirada las flechitas no le estoy sacando mucha partida y eso me está lastrando y la bola de fuego a él le está viniendo estupendamente tío el tío no hay mona como caza la perrita eh no tío es que aún encima no carga derlis muchas gracias compañero no 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 lleva nada eh joe y es que él ya tiene todo tío las flechitas no estoy sacando nada de partido voy a quitar las flechas nah voy a quitar las flechas por la bola de fuego creo yo a ver si le saco más partido renovamos y el tronco es que esperaba la verdad esperaba más caballeros más príncipes y caballero oscuro la verdad no os lo voy a negar o príncipe oscuro ya no me acuerdo a mí como es no sé qué tirar vamos a tirar mini peca esto vale el caballero oscuro por delante me viene bien no me mates al mini peca vale perfecto el vampirito joder no golpeo una mierda voy a ir defensivo un par de rondas sin tirar al gigante y a ver qué pasa valquiria desde atrás todo defensivo voy a tratar de meter el mega esbirro y la bola de fuego le han dado la victoria sí tío con toda la razón del mundo lo dices y se te da otra ronda más de defender voy a ir y lo volví a ganar y me salió el men como tres veces pero a qué hora lo hiciste tú Mike quizá estos no son tan buenos a lo mejor un baby dragon con un poco de suerte joder veneno tío a ver ya estamos en el por dos vamos a ir otro defensivo porque yo creo que me lo voy a meter ahora el gigante efectivamente vamos a ir nosotros también con nuestro gigante para entretener a lo que nos tire que ya tengo ahí la valquiria y el mini peca y no llega más que el tronquito podemos tirar bola de fuego para matar esas tres tropas rapiditamente ah tuvo que aguantar eso tío vale eso se puede defender no puedo tirar no puedo tirar nada me la gana tío qué mal tío el megasbirro me está haciendo un montón de daño voy a poner el megasbirro en vez de los dragones esqueleto no me está molando cómo cómo va esto a ver si descubro ya lo definitivo megasbirro a ver tengo yo el megasbirro tío por nivel por arena por elixir por elixir que son tres de elixir aquí está no mierda cuatro de elixir por estos a ver si así me va tío a ver si así va algo mejor que llevo veinte minutos aquí dándole y no me está yendo bien joe y ahora me lo tiene su madre hola javier alex sí 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 yo también ya estoy titulado hola sarita cómo estás en directo sí he vuelto estuve un par de días que no hice nada porque estoy de vacaciones pero sí volví a jugar Brawl Stars y sigo jugando Brawl Stars de hecho si termino medianamente pronto pretendía jugar Brawl Stars después de esto pero no tiene ninguna pinta de que vaya a terminar medianamente pronto el desafío el mini peca del otro lado el mini peca del otro lado ojito a ver a ver la actualización tiene muy buena pinta no 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 vamos a negar porque la guerra de clanes está siendo un poco chorrada por eso me parece que tiene buena pinta no con otra cosa vamos a entretener vamos a entretener esto con esto esta bola de fuego la de la izquierda pero tengo que acordarme de tirar esa bolita de fuego la actualización de agosto yo creo que aún falta una noticia más por darnos yo creo que puede estar bastante bien no quiero que me mate el mini peca del príncipe con la carrera tengo que hacerle presión y ciclar la bolita de fuego en este caso solo le defiendo con el mini peca que es suficiente para que no a ver así vale innecesaria totalmente al menos golpeamos la torre del rey y un segundito más y ya caían las tres yo creo que falta una sorpresita más aún de la actualización supuestamente tan grande que hay algo de la guerra de clanes que o algo fuera que que nos va a llamar un poquito la atención tío a mí me molaría que generasen un modo en el que el contrincante no pudiese tener tus cartas ¿sabes? que tuvieses como 30 segundos 60 segundos para generar un mazo y que el contrincante ¿sabes? a medida que tú escoges una carta no pudieses escoger el contrincante no sé si me entendéis imaginaros un FIFA en el que en el que haces un draft y no puede el contrincante no puede jugar ¿sabes? no podéis jugar los dos con Cristiano Ronaldo pues de separo vale vampiritos y mega esbirro para ese globo hay que guardar me parecería una ideaca brutal la verdad mata el dañador y aquí va a venir con toda la artillería pesada ¿verdad? no tío no fastidies que no le doy al baby dragon por la mierda la furia pues fastidiado eh fastidiado me hallo porque tengo que ciclar y me va a meter el globo en brevis oh me mata gracias Ezequiel ahora sí que golpea bien vale vamos con Valkiria medianamente tal como ha tirado antes los guardias volverá a tirar volverá a tirar los guardias no sé si volverá a tirar los guardias si tira los guardias vale tiramos la torre y ahora nos va a venir con todo él va a enfurear el globo el globo por el otro lado no tires la torre el globo por el otro lado ay que daño me va a hacer el globo por el otro lado a ver la verdad es que el cazador también es muy buena idea para esto porque mata medianamente rápido el el gigante me sobraba la bola de fuego era se defendía bien sin la bola de fuego y me la ha ganado me la ha ganado porque me va a tirar aquí cositas y me la va a ganar no me da 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 a mí no me da a mí es que con que me meta un buen globo ya estoy fastidiado uff pues sí le he ganado no sé por qué no me ha metido el globo sabiendo que solo tengo dos cosas y una me la mataba con el zap pero bueno no me voy a quejar nos llevamos la victoria nos llevamos cinco mil de orito así que bastante bien bastante bien y aparte tirando bastantes torrecitas no está nada mal bastante guay vale aquí la clave vamos a tirar el gigante a ver por dónde lo tira él o qué me tira él vale tiene también el caballero oscuro vamos a pararse la carrera y creo que puede ser clave quitar este mierdas de aquí matar el mago eléctrico también estaría espectacular tiro el mini peca quizá muy atrás pero era lo que buscaba era que no me dañase el mago eléctrico a este vale el príncipe oscuro o caballero oscuro nunca me acuerdo cómo es caballero o príncipe oscuro yo creo que es príncipe oscuro pero no estoy 100% seguro vale le he ganado por el la diferencia es el tronquito que le tiré antes para frenar eso no sé si mete el valquiria adelante buah tiene mini peca tiene peca gigante mago eléctrico no va a llegar a nada y vamos a intentar ese peca matarlo lo antes posible vale tengo que sacrificar la valquiria a ver el peca el peca el peca va a llegar tronco tronco y me golpea y para qué tiro el tronco me cago en mi amor ha gastado peca príncipe oscuro por príncipe oscuro pero esta vez creo que voy a tratar de llevarme el peca hacia el otro lado con el gigante no me ha salido mal no quería tirarlo ahí no quería tirarlo ahí qué burro soy gracias ángel abram me sonaba que ya estaba suscrito pero no sé le paramos también la carrera al este sí vamos a tirar esto aquí que la valquiria puede matar a los tres mata dos le hemos tirado las dos torres ni tan mal vale qué tal compañero angelito cómo lo llevas al final nos hemos llevado la partida estaba complicada porque tenía el peca nos podía monestar ahí bastante joder tío no me tocas ninguno con para puntos de estelares de estos ni uno aleluya vale pues esto no ha podido ser vale 6 de 12 ya hemos renovado una vez no no es que haya perdido solo una vez he perdido ya 4 en total así que pues bueno gigante desde atrás redbull sp va a tener tornado entiendo voy a tirar valquiria desde atrás porque va a tener tornado y me lo va a juntar todo no me no me beneficia jugármela acompañar ese gigante que me la va a liar ahora seguro que me la haría quiero matar ese verdugo lo que más me interesa es matar ese verdugo y el verdugo con esto no tío y justo tiro los vampiritos mal y torre por torre bueno torre por torre ya me gustaría torre por torre él me tira torre y yo me quedo con las ganas de hacerle algo no podrá tener tampoco excesivo leixir para pararme esto tras usar ese tornado dragón eléctrico a ver con los vampiritos no es muy buena táctica yo creo que tengo que dejar que golpe y entonces me gustaría gastar la valquiria con el verdugo pero no estoy teniendo bien el ciclo la verdad y tiene peca tío están todos con peca en este desafío es la bomba a ver que no se me vaya ahora el dedo tío que no la quiero liar perfecto aún encima me lo para con el tornado genial 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 se debe desviar ahora para la valquiria me ha salido perfecta la jugada pero no se porque gasto ahí ese tornado la verdad un poco se le falló un poco desde mi punto de vista no era necesario ni de cerca tirar ahí eso vamos a matar este antes de que me la líe a ver está en la la otra torre dándole vale tres coronas digo no voy a ir yo de listo tratando de tirarle ya las tres coronas de primeras porque al final la lío pero no ha ido mal no ha ido mal vale legendario a ver cual me toca que no sea una de las que tengo el máximo por favor vale perfecto no la tengo el máximo y me quedan dos para subir ahí vale siete de doce nos quedan cinco victorias no no le pillo a todos que bueno bien jugado bien jugado vale si va a venir por este lado vamos a tirar no quiero liquear tampoco vamos a defender estos esbirritos con esto y joe pues el zap que tenía antes bueno ni tan mal vale ha tenido que gastar cinco y tres ocho para defenderme eso que para mí era defensa de su gigante he usado también los esbirros el mega esbirro para los esbirros vamos más o menos a la par del exil yo creo tiene que usar flechas que buena puedes llegar puedes llegar ¿verdad? puedes llegar no, no llega no voy a llegar y ahora le he defendido un poquillo mal porque esa bolita de fuego mira que la estaba pensando pero no la llegué a ejecutar así que he perdido ahí un poquillo de elixir vamos a tirar el mega esbirro desde atrás y si le voy con un gigante por el otro lado con murcielaguillos no me acordaba de la torrición por distraerla un poquito vamos a golpearle esto y vamos a tirar del tronquito rayo ahí mega arriesgado ahí el tronco va a ir tarde suficiente vale suficiente para tirarle vamos a hacerle presión por el otro lado podemos defender con valquiria vamos a tirar vampiritos para que gaste las flechas y no tenga para esto porque si las gastas en un lado no las tienes en otro como bien dice dios el gigante tira la torre no no tira la torre y ya está ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vale 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 la torre infierno me está molestando mucho ¿qué tal estás Martín? compañero bienvenido al canal bienvenido a esto al final yo creo que he descubierto el mazo que mejor me viene no está nada mal no está nada mal eh vale gigante desde atrás y a ver con qué me viene él la bruja nocturna ojito eh molesta más de lo que uno piensa vale vamos a tirar este tronco uff chispitas chispitas eh chispitillas tengo que tanquear ese chispitas un poquito con la valquiria creo que voy a escoger la valquiria ah no bueno con el caballero el príncipe oscuro que tiene el escudo no golpees no golpees tío qué injusto porque chispitas tiene que tocar ahí vale a la par a la par a la par a la par incluso puede que un punto por encima de elixir efectivamente yo creo que tiene un punto de elixir por encima mía y eso que empezó liqueando un punto de elixir va a saltar tenemos que acompañar a esa valquiria con los con los vampiros el el mini peca tampoco lo tiene al máximo vamos a tirar aquí bolita de fuego para ayudarnos un poco a defender esto no llega el este me preocupaba un poquito los vampiritos que al final golpea uno al final termina golpeando uno no sé un cambio de línea a ver cómo me sale solo con ese no va a ser suficiente vamos a tirar esto y vamos a tirar por aquí el príncipe oscuro para que defienda eso vamos a tirar el vale que golpe ese me da me da exactamente igual tanqueamos el golpe dos golpes puede ser suficiente puede ser suficiente puede ser suficiente se le ha jugado ahí con el con el gigante me parece a mí los vampiritos pueden ayudar en defensa y vamos a ir tirando el príncipe oscuro efectivamente ha ido bastante bastante de pana bastante bien muy bien muy bien defendido al chispitas y tiramos tres torres tres coronitas que nos llevamos vale 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 esto pues nada no me van a dar puntos estelares porque para que para que me vas a dar puntos estelares verdad compañero supercel amigo gracias gracias marcelo best of italy vamos a empezar con esto desde atrás otro chispitas pues vamos a tirarle el príncipe oscuro del otro lado una valquiria o algo así no me va a dejar golpear eso bastante bien a ver tengo que entretener esto con esto super importante he tirado muy mal ese mini peca he tirado muy mal de este mini peca y me tira la torre empezamos un poco mal más para allá fallo mío tío por dañarle un poco la torre vamos a seguir dañándole y tanqueamos esto que pierda el target y golpea 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 se queda bolita de fuego no es igualada de partida porque no he tirado torre pero ni tan mal me doy con un canto en los dientes vamos a ir defensivos que ha sido eso tenía que haberla tirado dándole a la torre del rey golpeamos ahí un poquito no sé que ha pasado ahí chispitas en algún lado pues vamos con gigante por el otro lado porque esa la puedo defender con la valquiria bastante bien oh mamá 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 torre torre por torre será no lo sé no lo sé si será torre torre por torre no es torre por torre y nos queda ahí un buen counter push si tanqueo con el príncipe oscuro puede ser brutal otras tres coronitas como tiene el escudito pues espectacular ese cohete no ha servido para nada y nos llevamos también la partidita eh bastante bien bastante bien nos vamos a llevar la partidita uff y no hizo falta la bola de fuego para finalizar las tres coronas bastante bien bastante bien estamos jugando ahora bastante finos empezamos un poquillo mal tratando de encontrar un mazo que nos fuese bien pero creo que hemos dado en el clavo no quiero ahora venirme arriba pero yo creo que está está yendo bastante bien a ver voy a empezar con valquiria pero quería que tirase él pues por este lado no me gusta este empezar eh que he tenido vale le daña justo al que quería ese no va a llegar a nada vale no voy a tirar nada no tío que buena bien jugado muy bien jugado tío necesitaba la bola de fuego en verdad pero vamos a tirarle los mocielaguillos a ver si consigo defender esos mocielaguillos se adelanta me para la carrera vamos a ver si paras este gigante no paras el primero así que no pararás esto yo creo que es torre ¿no? vale me está yendo con un poco de lag lo estáis notando vosotros también a ver vamos a tirar el mini peca a ver si luego tira la torre con estos tres defendiendo no tira la torre perfecto me gustaría que entrasen por dos de elixir vale encima dañamos un poco torre se queda más o menos a la par la torre de un lado y de otro vamos a ir con gigante desde atrás haciendo un buen un buen push porque al final es seis delixir lo que acaba de gastar es bastante durito vale dañamos ahí no lo suficiente pero bueno ha ido bastante bien bastante bien bastante no me puedo quejar creo que tengo las de ganar estoy defendiendo y el no vale hay que ciclar otro por un momento pensí que lo palmaba vale nos va a quedar una última victoria nos llevamos estos diez mil de orito vamos para culas buena suerte gracias buena suerte asedio asedio venir todo por el mismo lado tirar esto para frenarle bueno nos golpea un poquito hemos gastado bastante elixir y se queda igual la cantidad ese duende forzudo esa jaula del duende forzudo nos va a molestar un poquito voy a ir tirando esto desde atrás que este viene lento necesito ese dragón eléctrico que muera no muere rápido no me fastidies me va a hacer bastante dañín y la jaulita me va a molestar esta está perdida me defiende muy bien con todo con el dragón eléctrico con la jaula con el megasbirro lo está haciendo súper bien la bruja también me molesta una barbaridad ahí tenía que dejar que me golpease mini peca tengo que entretener lo que viene detrás de eso porque es que si no ya me hace un 8 el rayo es brutal tío es que mejor no me puede defender este pavo mejor no me puede defender no tío es que no hay manera no hay manera de colarle nada las dos torres me las deja igual él me tira buena partida bien jugado sin duda a ver si me deja tirarle una torre de chill no no hay manera no hay manera no hay manera de culas no sé si es original o no pero bueno perdemos otra partidita más pero bueno a ver voy a salir con esto porque es que si me llega a tirar algo aéreo no tenía nada si me lo tira por el otro lado imaginaros vamos a ir con esto por delante sacrificando un poquito no me defiende muy bien me defiende mejor él que yo a él no llego tío con la bolita de fuego mucho daño eh mucho daño Master G amigo otro más que me va a tocar la moral príncipe oscuro desde atrás valquiria por delante que se lo lleve y va al gigante es que el zap ahora sí que me venía espectacular tengo que defender ese ejército de esqueletos porque si no me iba a dejar muy tacada la otra torre tiro el ejército de esqueletos tratando de desviar ese caballero oscuro ese príncipe oscuro pero no no logró nada vamos a tirar el gigante para entretener esa mosquitera pesada vamos a tirar ahora sí una buena bola de fuego gracias Anthony Guzmán compañero muchas gracias me va a tirar torre me va a tirar torre pero bueno logramos defender decentemente pero aún así me tira torre tiene que gastar ahí bola de nieve vamos a tratar de meterle esto a ver qué pasa tira la tío y flechas es que no me la puedo traer santa mala suerte le tengo defendemos bastante bien para lo que es joe macho tienes que tener ya elixir para tirarme eso me la he jugado pero es que tengo que jugármela si no le meto presión pues otra derrota tío me va a tocar la moral estas dos derrotas pero bueno no puedo hacer nada gracias anza a mi tío gracias por los ánimos pero tercera derrota me toca renovar otra vez vamos a ver el emoticono no lo quiero por nada pero quiero llevarme la victoria así también tratar de tener esto cazador cazador vale ha gastado mucho porque también ha gastado el tronco tratando de defender eso el gigante lo matas oh lo matas rápido pero no tan rápido como te gustaría golpea un nada no ni golpea esta bolita de fuego no está tronco serían dos troncos a ver si tira algo por ese lado y amortizo la bola de fuego como por ejemplo ese verdugo a ver si por algún casual entra algo más no voy a defender ese verdugo no voy a defender ese verdugo porque va a ser bastante duro lo que va a venir por ahí vale entre unas cosas y otras defendido todo yo creo que bastante bien he asumido un golpecito o dos no sé no me he fijado en cuánto se ha dado el verdugo por el otro lado ha ido bastante bien tranquilito con esto vamos con un gigante por aquí y de hecho no sé si tirar la lanza fuego o la bolita de fuego nada no llegó si llega a tocar la valquiria torre si lo hubiese hecho y esta bolita de fuego va a ser muy buena porque esto acaba con esto bien 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 lo que quería quería que la lanza fuego tuviese que matar a al mini peca y no fuese la torre nada esto está hecho 2 1 y nos llevamos la última victoria nos llevamos una torre más ha ido bastante bien a nivel de cantidad de torres he tenido ahí una racha yo creo que desde la victoria 4 hasta la 11 8 victorias seguidas con este mazo yo creo que bastante bastante bien a ver dónde está el mazo no puedo ver el mazo bueno lo veo lo vemos aquí en el registro con este buen macito al final nos llevamos la última esta última victoria bastante bien ya que estamos vamos a recoger estas cartitas de aquí que nos dan gemitas un cofrecito a ver cuántos niveles yo creo que un nivel o tres niveles un nivel solo no iba a ser estaba claro enseña mi mazo con el que hice el desafío te refieres compañero Miguel vamos no me das puntos estelares ahí bien al menos 80 tío ya que tengo todas las cartas al máximo dame puntos estelares vale dame puntitos estelares amigo dame puntos estelares ahí estamos vale no son muchos pero algo es ojo de macho ahí mini peca esto ole y no necesito todo 350 voy Miguel el del desafío te lo enseño ahora vamos ahí bien hay 51 141 3000 doritos más que nos llevamos ya van a ser 182.000 de oro que tenemos para invertir en alguna cartita que subir tengo que ver qué es lo que están pidiendo en el en el clan vale 90 perfecto el del desafío vamos a poner esto a desbloquear el del desafío fue este gigante vampiros valquiria mini peca en el príncipe oscuro tronco que igual el tronco lo cambiaba por un zap porque hay mucho vampiro y varios chispitas que me he enfrentado a varios chispitas y fueron 1 2 3 4 5 6 7 8 8 victorias seguidas las que tuvimos me ha costado encontrar el más adecuado pero bueno y habitualmente estoy utilizando este vale no va mal fallo contra globos y demás tengo poco aéreo porque siempre llevan zap y me fastidian con esto y esto no es suficiente para defender el globo pero bueno cicla bastante rápido entonces no no va mal de todo haría algún cambio pero no sé y nada chavales lo voy a ir dejando por aquí la parte de del desafío vale seguramente me pasa ahora a Brawl Stars pero bueno os voy despidiendo por aquí espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido que os sirva el mazo que he utilizado y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis Chau 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 Gracias por ver el video.